Este jueves se estrenó en San José, Costa Rica, el documental Exiliada de la cineasta Leonor Zúniga, basada en la vida de Soilamérica Ortega, sobreviviente de abuso sexual. Una película que representa una mirada íntima sobre cómo la sobreviviente de abuso sexual construye su propia familia, pero que además es una denuncia política sobre las raíces de la impunidad en que vive Nicaragua. Cindy Regidor conversó con Soilamérica sobre su testimonio antes y después de la rebelión de abril y nos cuenta su historia. Gracias Soilamérica por esta entrevista. Soilamérica, la película se llama Exiliada. ¿En qué momento decidiste exiliarte y por qué? Yo llego a Costa Rica en 2013 y realmente el significado del exilio solo se obtiene durante el proceso. Tengo que decir que la película es el resultado del atrevimiento de Leonor Zúñiga. Tengo gratitud hacia ella por haber sido la primera persona que quizás quiso entrar en mi identidad. Realmente he tenido una historia en la que para algunos he sido una mujer como tantas con una historia de violencia, pero para otros he sido una enemiga política o una persona que ha tratado de tener poder a través de su intimidad. Creo que Leonor puso en contexto la evidencia del costo más alto que se puede pagar por tener la libertad como mujer y por decir la verdad. ¿Qué significó exiliarte en Costa Rica? Este es el destino de la mayoría de los migrantes nicaragüenses y de los que se han exiliado por ser perseguidos políticos del régimen durante esta crisis. Creo que el escapar no te permite elegir a dónde quieres ir. Yo llegué a Costa Rica y precisamente exiliada puede ser el testimonio de muchos que hoy han llegado, en mi caso con un niño de 8 años, aquí han venido familias, pero también hay quienes dejaron a sus hijos allá. Esta sensación de destierro es una palabra muy fuerte, pero que te hace tocar la realidad de lo que sos sin tu tierra, la realidad de lo que sos sin tu patria. Sentirte solo en un lugar en donde tenés que empezar a alimentarte de sonrisas de desconocidos, entender que te tenés que ganar el sustento del día a día, que nada es tuyo, que tenés que negociar con otra cultura. Ese proceso tan difícil que sin embargo me hizo ser más humilde, me hizo conocer mis propias capacidades para abrir un nuevo escenario y que creo que es lo que hoy enfrentamos los nicaragüenses que venimos, porque el refugiado nicaragüense es un refugiado que quiere regresar y nosotros venimos probablemente con una pequeña maleta, con las pocas cosas, pero ahora cómo convertir las adversidades cotidianas, las dificultades que tenemos para acceder a seguridad, salud, para acceder a la comida, para acceder a una vivienda, cómo convertir la adversidad en un recuerdo cotidiano de que estamos aquí por convicción y que esta etapa nos puede hacer más grandes y regresar también con un equipaje más grande de elecciones. Yo creo que el exilio también tiene que ser resignificado, porque es una opción política, el exilio sigue siendo parte de la lucha política, no estamos solo un desplazamiento humanitario, sino que desde acá seguimos resistiendo para también poder retornar siendo mejores personas. ¿Vos también quisieras regresar a Nicaragua? Por supuesto, yo creo que el retorno ya lo empezamos de alguna manera, porque no podemos desconocer que, como hemos dicho, algo emblemático, es decir, que este septiembre, como dijo un periodista y escritor, se parece más a abril, porque la bandera de Nicaragua va a permitirnos que la resistencia que se inició el año pasado, en abril, nos haya permitido empezar a pensar en regresar y que cada día que pasa hagamos un poquito más para regresar, es tejer un puente y lo hacemos en la medida en que cada uno empieza a recuperar el saber a qué quiere llegar allá, el que no vamos a esperar que ellos se vayan para regresar, si encontramos algo que hacer para contribuir vamos a regresar y ese retorno es personal, es una opción política, es cada uno tiene que tomar su decisión, pero sin embargo no somos un exilio pasivo, somos un exilio en resistencia que encontrará la manera de paulatinamente ir recuperando el lugar de lucha y que estamos para decir que en el momento que nos necesiten vamos a estar allá. ¿Por qué decidiste abrir tu casa, tu mundo familiar, para que se contara tu historia a través de este documental? He sido una persona después de, sobre todo después de mi denuncia, que después de haber pasado durante 30 años escondida, con un montón de secretos, para mí ha sido muy importante sentir que puedo abrir mi vida porque no tengo nada que esconder, sentir que puedo mirar de frente a todo mundo sin decirle que tengo algo que debo y por lo tanto mostrar cada parte de mi vida, recuperar lo cotidiano. Siempre va a ser difícil porque implica intentar todos los días ser íntegro y ser coherente y si sos íntegro y ser coherente siempre vas a poder abrir tu vida sin que nadie tema encontrar cosas oscuras o mentiras y yo quise mostrar también que el exilio es esa verdad y que aquí estoy siendo lo mejor de mí misma para poder estar donde estoy como madre y como persona. Vos enfrentaste a tu abusador en 1998, 20 años antes de que existiera el movimiento Me Too. ¿Te ves como una pionera al haber señalado a un hombre tan poderoso como Daniel Ortega en un momento como es en esas circunstancias hace tanto tiempo? Yo creo que no podría considerarme un referente ni ideológico ni histórico porque desde mí misma yo lo que hice en 1998 fue salvarme, fue salir. No puedo decir que yo tenía la conciencia que hoy tienen estas mujeres decididas con todo un bagaje de ideología que creo que están abriendo camino con eso. Yo pienso que yo dije, yo di un grito de libertad y el primer elemento de libertad para mí fue decir necesito salir de esta familia, necesito detener el acoso sexual y sobre todo decir quiero ser libre de esto. Los procesos de denuncia, los procesos que vienen después de haber vivido violencia son, creo yo, muy basados en un cambio de poder porque se trata de recuperar el poder personal, lo que uno es y creo que empecé el camino para recuperarme a mí misma, que es lo más importante. En el documental decís que tu acusación se convirtió en una amenaza a la revolución porque Ortega se considera a sí mismo la revolución. ¿Cómo evaluas la reacción de la sociedad nicaragüense ante tu denuncia? ¿Te sentiste sola? ¿Te sentiste respaldada? Mi camino fue muy duro, muy solitario, porque además de no ser creída, tampoco el que me creía sabía por qué me creía. Sin embargo, también ha sido muy esperanzador ver cómo he permitido respetar el proceso de cada quien. Hoy mucha gente me dice, no te creí en ese momento, pero todo lo que ha pasado paulatinamente me confirma que efectivamente Daniel Ortega era el abusador sexual, que hoy es un dictador y alguien que ha dirigido los crímenes más difíciles para la historia de Nicaragua. Yo pienso que en eso también hay una enseñanza, que es que cada persona va a tener su proceso de despertar. Yo en aquel momento probablemente hubiese querido más apoyo, pero los actos de justicia cotidiano están en el que una persona hoy reconozca lo que es este régimen y pueda entender por qué Nicaragua no puede seguir apostando a liderazgo donde lo personal esté separado de lo político. Creo que es un buen momento para hablar de esto en términos de coherencia. Cuando estalló la rebelión cívica de abril de 2018, la justificación de la represión, el vamos con todo, era porque supuestamente no podían permitir que les robaran la revolución. ¿Sentís que hay un paralelismo en las reacciones del partido frente sandinista hacia la amenaza que según ellos representabas vos y la amenaza que representó esa rebelión de abril del pueblo? La principal derrota que ya tiene el actual gobierno dictatorial es la de la conciencia. Efectivamente lo más difícil para mí fue salir de la sumisión, salir de esa doctrina que me había convencido que callar el abuso sexual era el mayor aporte a la revolución. De igual manera, desde abril para acá, ese despertar creo que ha retado de manera definitiva y les ha arrebatado la verdad que ellos tenían atrapada a través de la manipulación. Pero el paralelismo más importante tiene que ver con lograr salir, insisto, de esa dominación que hay de las ideologías, de los patrones y de la cultura política y que también es importante saber que para salir verdaderamente de eso tenemos que dejar de actuar como ellos han querido que actuemos, que nos empecemos a atacar usando a veces los mismos epítetos que ellos usan para descalificarnos unos a otros. Los grandes problemas para coincidir y para estar unidos tienen que ver con que a veces hemos copiado el decir quién fue de un partido, qué de otro, quién fue traidor y quién no y llenarnos de esas sospechas que ellos nos enseñaron a tener contra todo aquel que pensaba diferente. Creo que ese es el reto más importante, que el abuso de poder no continúe en nosotros, en nuestra mentalidad y nuestra cultura política. ¿Qué significa que esta película vea la luz en este momento en que se vive una crisis ocasionada por Daniel Ortega y por tu madre Rosario Murillo? ¿Tiene el documental una connotación política? Primero creo que el documental tiene que recordar que nosotros los exiliados y en particular en mi caso pude salir, pude escapar, todavía hay presos políticos, hay muchos que no pudieron llegar acá, que no pudieron escapar, que son nuestros héroes y definitivamente si hay una connotación política en el sentido de que Nicaragua ha sido de elecciones muy importantes para el mundo, pero esta vez la lección es que precisamente esta dictadura se ensayó desde una práctica personal, autoritaria, abusiva y de lo que puede llegar a ser si los sistemas políticos no procuran establecer y pedir esa coherencia en el liderazgo. En 1998 cuando diste tu testimonio y presentaste tu denuncia, estabas buscando justicia, ¿continúas buscando justicia? Sí, el significado de la justicia en cada etapa de la vida es diferente. Hoy me siento mucho más acompañada por un pueblo que pide justicia y definitivamente que no voy a poder recuperar lo perdido como tampoco lo van a recuperar las madres de abril a sus hijos, pero somos un pueblo que el primer paso que quiere para tener justicia es verdad y yo me siento parte de ese reclamo y creo que además me han devuelto el derecho a pensar que la justicia es posible. Alguna gente pregunta y especula quién manda en Nicaragua y vos conoces probablemente mejor que nadie a la pareja presidencial. ¿Quién ejerce el poder? Soy la América. Existe ya a estas alturas una fusión, una fusión perversa en donde Daniel Ortega es la justificación absoluta para un ejercicio brutal y déspota de Rosario Murillo por preservar el poder y además de eso por hacer de Nicaragua el reino para toda la vida. ¿En tu opinión se puede lograr una salida política pacífica a la crisis que actualmente vive Nicaragua? La salida está en nosotros y creo que el elemento de la unidad que mencioné es sumamente importante que dejemos de decir que no tenemos líderes, que empecemos a reconocer todos los liderazgos que aparecen y que quieren aportar y los veamos con ojos diferentes para que podamos ser reconocidos por lo que somos un pueblo que sí tiene una propuesta, pero en este caso creo que la comunidad internacional tiene que reconocer que la crisis en Nicaragua ha demostrado que las nuevas violencias son capaces de disfrazar a dictadores de legitimidad y que cuando eso pasa los mecanismos hasta hoy creados pueden ser lentos, insuficientes y cada día que pasa puede ser un día para fortalecer mecanismos y el que se cometan crímenes. Creo que el desafío mayor para nosotros es reconocer eso, la salida está en nosotros en que empecemos a fortalecer la capacidad de actuar y por otro lado, porque aquí no hay un tema de que tengamos desacuerdos si la vía armada o la vía cívica, Nicaragua no quiere más guerra y tampoco hay controversia entre si queremos o no elecciones adelantadas o diálogo. Lo que no queremos es que se sigan dictando las reglas del juego desde los mismos espacios donde se planifican los crímenes y el genocidio, por lo tanto no queremos que la comunidad internacional nos salve, queremos que la comunidad internacional reconozca la insuficiencia de sus mecanismos diplomáticos y sea el facilitador de un diálogo efectivo. Eso es lo que dice, soy la América Ortega.